Mira, lo más importante es que la fractura es un signo de que recibió mucha fuerza sobre algunas partes del cuerpo, pero eso es un momento nada más sobre una estructura rígida. La falta de oxígeno, eso afecta a todas las células, ¿verdad? Y principalmente al cerebro, corazón, riñones. Y eso, aunque la fractura pueda tardar meses en consolidarse o en recuperarse, todo el daño celular es de minuto a minuto que hay que recuperarlo y lamentablemente las células tienen un límite de tolerancia, que es lo que nosotros tenemos que evitar que llegue a ese punto de crisis celular para que pueda tener recuperación. Pero aún con eso, la recuperación puede llegar a no ser inmediata ni completa. ¿El estado es delicado, doctor? Sí, el delicado es definitivamente grave. Nosotros creemos que tenemos que mantener toda la atención y los estándares del equipo humano. No es lo más importante, es las personas que hacen que se sigan las estrategias para protección cerebral y recuperación celular. Pero sí, definitivamente, es un escenario de alta incertidumbre, de alta movilidad, en lo cual todas las variables fisiológicas es poco predecible poderlas manejar porque tenemos retraso en la atención debido al tiempo que se tardó en traerlo a esta institución. ¿Va a ser operado, doctor? Existen prioridades. Nosotros, cuando estamos en esta situación, tenemos que manejar un modelo de gestión de crisis de recursos sobre el paciente, que nosotros tenemos que marcar las prioridades y valorar cada decisión sobre el riesgo y el beneficio para poder hacerlo mejor en el momento que el paciente tenga que ser intervenido o recibir cualquier medicamento o transfusión. ¿Él se encuentra en área roja? Él se encuentra en una de las áreas críticas acá del intensivo de pediatría. Nosotros decimos que el intensivo no es un lugar, es una actitud. Entonces, aunque no esté directamente dentro del área de intensivo, esté en un área donde las personas, el recurso humano, tiene el compromiso de seguir las estrategias para ofrecer el mejor tipo de resultados. Gracias, doctor. Muy amable. Como ustedes han escuchado, compañeros, pues son parte de las declaraciones del médico encargado en verificar el estado de salud del menor de tan solo 12 años de edad, que como repito, fue lanzado por pandilleros ayer en el Puente Belice. También se nos informa que los padres del menor estarán brindando una conferencia de prensa donde le exigen a las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación que capturen a estos pandilleros que lanzaron a su hijo del Puente Belice. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Muchas gracias, Alberto. Consternación ante este caso y, por supuesto, exigiendo también a las autoridades que tomen cartas en el asunto, no solo que resguarden la vida del niño, de su familia, que también está en peligro, que capturen a quienes hicieron esto y que incluso tengan los medicamentos a la mano, porque escuchábamos al doctor que no tienen tampoco todos los insumos que pudiera requerir un caso como este. Increíble, ¿hasta dónde hemos llegado? Un caso de tantos, ¿verdad? Del Hospital San Juan de Dios y, bueno, yo creo que todos los que somos creyentes y estamos, como decías, consternados por esta situación, estamos orando por Ángel Ariel. Es de verdad un ángel muy valiente, de verdad que esta valentía que él demostró ayer es inusitada en muchos adultos incluso. Así que hay que agradecerle lo que hizo y, por supuesto, unirnos en oración y no solo eso, sino hacer algo más. Aquí estamos diciendo hay que abrir una cuenta, hay que aportar, hay que hacer algo porque no puede ser que encima de todo vaya a parar un hospital que no tiene insumos. O sea, encima de todo puede morir porque no tenemos cómo atenderlo. Es una vergüenza y un dolor total lo que está pasando con él. En todo sentido, sí. Y realmente reconocer también el ejemplo que nos está dando un niño de 12 años, la integridad que tiene para poner su vida sobre una acción negativa que le estaban pidiendo hacer, exigiendo hacer. Efectivamente es un gran ejemplo para muchos guatemaltecos que, como mencionaba Alejandro, muchos adultos que realmente pierden sus valores, pierden su moral, pierden su integridad, con tal de sacar algún provecho. Así que es realmente un ejemplo. Seguiremos el caso de Ángel muy de cerca, que como su nombre lo dice, de tener un filote gigante y que lo está cuidando en todo momento. ¿Qué pensás para eso? ¿Te vi también? Sí, no, no, la consternación es muy profunda realmente. Pues para nosotros, imagínate nosotros que vivimos de cerca, la realidad en todo el país es similar, ¿verdad? Y vemos este caso que, como bien dijiste, es un fondo, ¿verdad? Estamos tocando un fondo y nos duele, nos duele demasiado, ¿verdad? Se me quiebra la voz porque es demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que alguien inicie una acción para recaudar fondos, esto es para servirles, ¿verdad? Y yo creo que sí es importantísimo que lo trasladen a un hospital privado. La verdad es que sí, o por lo menos que fluyan los insumos, que el ministro insiste que ahí están, no sé dónde dice él que están, pero dice que los insumos están y que se le puede atender. Vamos a cambiar de tema para seguir con nuestro programa, pero este tema no se nos olvida, hablamos de otras cosas ahora. Exactamente, y seguiremos informándole cómo va el caso, pero bueno, tenemos que continuar, como muy bien el Ale dice, dándole recomendaciones a ustedes, que está buscando opciones sanas y saludables para desayunar, por ejemplo, ya aquí a Paz lo teníamos con un poquito de hambre, ¿verdad? Que no va a comer, ya. Sí. Hola, Meli, ¿cómo se va? Hola, Meli. Bien, bien, gracias, bienvenido a Paz. Miren esos colochos. Pelazo, pelazo, pelazo. Pues hoy les preparé un enrollado de mora con mermelada Anabeli y un yogur endulzado también con jarabe de maple Anabeli. Recordemos que estos sabores de Anabeli nos recuerdan tantas tradiciones en nuestra casa, esos sabores que vienen de Guatemala, así que en un desayuno con una frutita para hacerlo un poquito más balanceado. Como no supo qué fruta poner, puso todas. Y es que Anabeli es parte de la familia realmente, así que así es como desayunamos en familia, ¿verdad? Y estamos ya salivando para probar esto también. Pónganle el yogur a la frutita y al panecito. Así es la historia. Así es la historia. Rápidamente en lo que ustedes le ponen es su yogur a su frutita. Tengo que tomarme un minutito porque está mi luna en la casa que ya se aburrió. Gracias, Melly. Quiero que me lo sostengan enfrente de la tele para desearle lo mejor a mi look hermoso que hoy es su clausura. Va a estar haciendo un show. Ay, mi amor, te deseo lo mejor, te amo mucho hasta el infinito y más allá, como tú lo sabes. Ah, va a salir de Charleston y de rock and roll porque es una gira por todas las épocas. Ay, qué lindo. Es una especie de showman, mi chiquito. Ama los escenarios, ama el telón, el micrófono, así que está emocionado. ¿Qué será? No sé. ¿De dónde habrá salido así? ¿Quién salió? No sé, pero lo vamos a ir a ver ya en un rato. Así que todo lo mejor para él. Bueno, ¿tú padres desde chiquito te gustaban los escenarios o fue algo que fuiste adquiriendo conforme fueron pasando los años? Siempre soñé con cantar, pero yo tenía el problema que, como bien lo dijiste tú, siempre fui muy tímido. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer para salir en un escenario si soy tan tímido? ¿Y cómo lo hiciste? Te transformaba. Te transformaba. Todavía soy tímido. Todavía soy tímido, nada más que cuando me suelo en el escenario, pues ya adopto el alter ego ya. ¿Qué? ¿Sería distinto si fuera solista? ¿Te acuerpas la banda o cómo funciona? Eso puede ser también. Yo creo que mis amigos me dan como esa seguridad también, ¿verdad? Te subís a tu propio mundo y de ahí nadie te saca. Es donde tú te sentís cómodo, te sentís con confianza, seguro de ti mismo. Entonces es lo que te apasiona. Sí, eso es cierto. Aparte yo creo que como sabes que lo haces tan bien, ya estás también confiado y sabes que es lo tuyo, que a la gente le gusta. Y entonces vas como con esa carga positiva ya. Cuando uno ama algo, es natural. Cuando uno se suele al escenario, fluye. Sí. Es el amor. La verdad es que si no decís que sos tímido, uno no lo piensa realmente, o sea, no lo... Hasta que lo conoce. Hasta que lo conoces y todo. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo te conocí después de verte antes en la tele y en el escenario, cuando jamás me hubiera pensado que eras tímido. Ya cuando uno te conoce, uno dice, bueno, no es que sea tímido, sino que a lo mejor le es como muy tranquilo. Vos sos bien calmado, tranquilo, muy sano, como muy correcto, ¿me entiendes? Eso sí. Ay, un recuerdo y bueno. Bueno, queremos. Salud por Malacanú también. Somos fans es lo que pasa. Salud por Malacanú. Salud. 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 Muchas gracias. Salud. Y qué mejor manera que hacerlo. Muy bien acompañados, por supuesto, de nuestros deliciosos jugos Sula. Rico. Jugo de naranja Sula, del árbol a tu mesa, presenta. Y en Viva la Mañana estamos felices de poder invitarlos a disfrutar de este delicioso y, por supuesto, saludable jugo de naranja Sula, así como la deliciosa combinación de jugo de naranja y zanahoria, jugos 100% naturales, señoras y señores. Contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento de las células, vitaminas esenciales para el sistema inmunológico y fibra que facilita la digestión. Encuéntralos en tus supermercados favoritos y no te pierdas la oportunidad de saborear el delicioso jugo de naranja Sula con o sin pulpa. Recuerda, jugo Sula, del árbol a tu mesa. Jugo de naranja Sula, del árbol a tu mesa, presentó. Muy rico, la verdad. Saludita otra vez. Buenísimo, buenísimo. Este viernes y esta visita y este día merece... No, gracias a ustedes, de verdad es un honor. Que se le invitan muchas veces. Un gustazo. Y delicioso el desayuno, la verdad. Delicioso. Aprovechito, coman en lo que yo les comento la agenda de este fin de semana para el Festival de Junio. Francisco, vos sabes que el Teatro Nacional se viste de gala todos los junios para poder recibir a la gente con cualquier cantidad de actividades. Y como tenemos fin de semana en puerta, entonces tengo tres días para contarles cómo... No, no tengo tres días, tengo tres minutos para contarles lo que está pasando. Hoy, viernes 19, va a haber un showcase de Susana Williams. Eso lo presenta la Dance Forms International Choreographers. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. En la Gran Sala de Fran y Recinos, a las 8 de la noche, los boletos para platea valen 100, el balcón 1,75 y el balcón 2,50. Eso es una actividad para hoy en la Gran Sala. ¿Qué más pasa en el Teatro de Cámara? Porque mientras pasa una cosa de un lado, también pasa del otro lado. Para que escojamos, la Orquesta Sincrética está haciendo una presentación también especial en la Sala Bocarrillo, como les digo, en el Teatro de Cámara. A las 8 de la noche, los boletos valen 50 quetzales. Precios de festival, como les digo, siempre muy accesibles. Y ellos vinieron a presentarse ayer. La Orquesta Sincrética, sí, exactamente. Mañana, sábado 20, Chapinlandia, la Marimba Chapinlandia, se presenta en la Gran Sala de Fran y Recinos, a las 8 de la noche, para los fans de la Marimba. La entrada es gratuita, con boleto, y lo pueden ir a recoger a la Tipografía Nacional, o la TGW, la Radio Nacional, que está ahí en la 18 calle y séptima avenida. En la zona 1, 1 por ahí. ¿Y qué? En el segundo nivel de Tipografía Nacional. Exactamente, así es, eso, paesíconos. Y el domingo 21, tenemos otras dos actividades. Una es Guatemala.com, el balet moderno y folclórico. Es una presentación especial en la Gran Sala, a las 4 de la tarde, los boletos valen 40 quetzales. Y en la tarde, ya Reves Salsa nos vino a avisar hace un par de días lo que está pasando con la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala, en el Teatro de Cámara. Se llama Voces de Oro, reencuentro Voces de Oro, a las 5 de la tarde, y los boletos valen 50 quetzales también. Así que hay mucho que hacer en el Festival de Junio para que lo considere. La gente siempre dice, no, no toda la gente, pero mucha gente dice, en Guatemala no hay nada que hacer. Mucho de lo nuestro, ahora sí. Hay mucho de lo nuestro para disfrutar. Y solo con ir al Teatro Nacional, que es un espectáculo. Es una excursión divino, es un teatro, es una obra de arte genial. Bueno, y como arquitecto también la admirás, no solo como músico, ¿verdad? Sí, Efraín Recinos nos dejó un legado, pero así... Brutal, ¿verdad? Increíble. Y de verdad le descubrís cosas distintas al teatro cada vez que vas. O sea, cada detallito es tan bien pensado que uno se podría pasar días enteros analizándolo. Exacto. Y está lleno de mensajes, tenés toda la razón. Exacto. Por ejemplo, en el segundo piso están todos los volcanes del país pintados y la gente no los mira. Y de hecho, toda la silueta del teatro también hace juego con los volcanes de atrás. Se funde, ajá, con los volcanes, el cielo, los colores, los mismos ángulos, exacto. Realmente esa fue su inspiración. Es brutal. Lo nuestro. Vamos a hablar del mundo del espectáculo. Les cuento que el actor Michael Douglas, reconociendo un poquito sus raíces judías, tiene por ahí una vena judía, recibió ayer el premio Nobel Judío. Es el premio Genesis, así es como se llama. De hecho, consiste en un millón de dólares el premio, pero más allá de la plata que le están dando, el reconocimiento que esto le valió. Él dice que va a utilizar el dinero para fortalecer los lazos comunitarios entre precisamente ese lado del mundo que ha sido tan conflictivo, ¿verdad? Ha tenido tantos problemas y que todavía viven en conflicto. Y dice él, soy judío, me considero judío. Y le encantó cuando su hijo le solicitó también, como heredero de esa sangre judía, hacer un bar mitzvah, esa ceremonia de iniciación, digamos, dentro del credo judío. Así que está muy contento, muy emocionado. Ahí están las autoridades de Israel dándole este premio, el premio Nobel, así se le llama, el premio Nobel Judío, el premio Genesis, un millón de dólares, libre de cáncer ya, Michael Douglas, y reconciliado con su esposa, Catherine. Sí, se te iba a preguntar si se iban juntos. Creo que todo le está yendo bien ahora, ¿verdad? Se reconcilió, se curó y ahora lo reconocen con este gran premio. Y bueno, les cuento que Lady Gaga asistió como cantante invitada a la inauguración de los Juegos Europeos de Bakú, 2015, y llegó y cantó. Y cantó como ella sabe hacerlo, musicalmente, canta muy bien. Y mucha gente no lo aprecia. Desde que la oímos este año cantando la novicia rebelde en los Óscares, la gente dijo, wow, esta mujer sí canta. Y llegó, se presentó, ¿y adivinen qué cantó? Imagine, de John Lennon. Y tocando el piano, encima de todo. Así que vamos a escuchar un pedacito de Lady Gaga, deleitando al público con Imagine, de John Lennon, ayer en los Juegos Europeos de Bakú. Vamos a ver cómo suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.